Durante una reunión con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, el canciller mexicano Marcelo Ebrard comprometió un proceso de vacunación acelerada en los 39 municipios mexicanos fronterizos con el objetivo de reabrir lo antes posible la frontera terrestre, cerrada sus cruces no esenciales desde el 21 de marzo de 2020, lo que ha puesto en jaque la economía de esta región en ambos lados, cuyos habitantes viven del comercio, viajes y turismo. El propósito es aplicar la vacuna a 1.9 millones de mexicanos mayores de 18 años de edad que forman parte de la población económicamente activa que cotidianamente hace viajes entre los dos países.